Bueno amigos Bueno amigos Eh, me voy a hacer un nuevo video Esto es una resucida de Twitch, link de mi Twitch y de todas mis redes Acá abajo en la descripción de este video ¿Está bien? Y nada, si, es otra jugando Minecraft Es la parte O del clip Que subí ayer Y nada Esto, bueno, también Hay cosas de picardas, quédense hasta el final No se lo pierdan Y lo dejo con el video, bye Ah, ay la Puta que me parió Claro, como no tengo cama Parezco el miedo de la nada y encima No se donde mierda está mi puta casa Ay la concha Ahora voy a tapear todo para que no venga Ay no Ay no Ay no Uy Ah No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Esperamos que se haga a día Cuidado, ahora tengo que tener cuidado con el botón que yo prendo porque puede ser que se crea Aprete el botón para construir una puerta, me gusta la posibilidad para construir la puerta ¿Cuánto va la concha? ¿Cómo mierdas es una cama? Cállate ya, concha de tu hermana, tengo que ir a cazar palos Está a mi izquierda, está a mi izquierda, la puta madre, lo estoy escuchando Bueno, bueno, ¿qué mierda va a pasar ahora? Bueno, igual, ¿está falleciendo? Bueno, igual Bueno 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 Ahora tienen que estar en zonas muy altas Tipo ahí Pero si no te vienen a romper las pelotas ¿Qué sos huérfano, bro? Perdón si algún huérfano está viendo este video Si llegue a ofenderlo no debe ser más el chiste acá en el stream ¿Qué sos huérfano? ¿Qué sos huérfano? Gracias. Gracias. Dale, la concha de tu hermana. Dale, forro. Eh. Ah! 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 Uy no, voy a morir. Voy a morir. Ah! 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 Mejor voy a quedar en los últimos tiempos de vida. Ah! Pensé que no había escapatoria de hacer la fallecición. Ah! 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 Gracias. 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 Esto es lo que hice por ahora. Ahora vamos a ir a minar. ¿Dónde me lo pude iluminar? Che, no hay una mina abierta ¿Qué materiales obtuvimos? Bueno, no, manzana Esto es para Sí, aparte para comer También sirve para meterse Digo, no, lo que quise decir Para darle de comer a los caballos Así los caballos comen ¿Entienden? Nada Bueno, hasta acá fue el gameplay de Minecraft Nada, nos vemos en la próxima Mañana seguramente Vuelva con más jueguitos Así que